Hola, bienvenidos a esta sesión sobre plagio y derechos de autor que va a constar de vídeos, contenido teórico en PDF y cuestionarios intercalados que tendréis que realizar. La biblioteca participa en la asignatura transversal de vuestras titulaciones en física, ingeniería informática, matemáticas y la doble titulación con sesiones prácticas sobre búsqueda y uso de la información y con esta sesión dedicada específicamente al plagio y a los derechos de autor. En conjunto, todas estas sesiones van a tratar de tres cuestiones, tres problemas relevantes que se han detectado en los trabajos que se presentan en la facultad. En primer lugar, se ha detectado que no se utilizan siempre las fuentes adecuadas para buscar información útil para la elaboración de un trabajo. Además, hay una excesiva dependencia de Google como una fuente casi exclusiva para la búsqueda de información. En segundo lugar, no se citan o no se citan adecuadamente las fuentes que se utilizan de información para realizar los trabajos. Estos dos primeros problemas los vamos a tratar en sesiones específicas, en talleres que vamos a hacer en cada una de las titulaciones, donde vamos a incidir especialmente en trabajar una actitud crítica frente a la información y en aprender unas naciones básicas sobre cómo y dónde buscar información científica. En tercer lugar, se dan casos de plagio y esto es lo que vamos a tratar ahora en esta sesión. Voy a ilustrar el contenido de la sesión de lo que vamos a hacer con un ejemplo que hace unos años tuvo una gran repercusión mediática. El hombre que podéis ver en la diapositiva es Karl Theodor Zug Gutenberg, que en 2011 era un joven político, ministro de defensa en Alemania. Era un personaje, como puede ser comparable a otros jóvenes políticos en España, que tenía un gran futuro en la política, que él llegara a lo que es el canciller o presidencia en su país. Pero en marzo de 2011 salta el escándalo. Os leo lo que aparece en la prensa. El escándalo en torno a Gutenberg estalló hace ya tres semanas cuando un profesor universitario denunció que la tesis doctoral, Gutenberg es doctor en derecho, del ministro estaba llena de párrafos plagiados a varios autores que no eran citados en ningún momento en el trabajo. Y en concreto, según denuncian los medios, copió sin citar las fuentes el 20% de su trabajo académico, de su tesis. Bueno, ¿cuáles fueron las consecuencias? Por la primera, que tuvo que renunciar al título de doctor. Poco después, lo que tuvo es que, digamos que el escándalo fue a más y tuvo que dimitir de su puesto de ministro. Y, de hecho, actualmente, diez años después, casi diez años después, ya no se dedica a la política. Digamos que la presión fue porque él, al plagiar, al robar las ideas de terceras personas, lo que había hecho es traicionar el compromiso que había adquirido con sus electores. Dos de los temas que vamos a tratar hoy están muy presentes en este caso. Uno, el plagio. Dos, los derechos de autor. El objetivo de la sesión es doble. Por un lado, que como autores o autoras potenciales que sois, ya sea por vuestros trabajos o en vuestra vida privada, porque os guste la fotografía, el arte, la literatura, incluso por la programación, como autores, que a la hora de difundir vuestros trabajos, pues lo hagáis de forma que protejáis vuestros derechos. Y, por otro lado, como usuarios de información, como gente que necesita información para realizar trabajos, que aprendáis a hacerlo correctamente de forma que respetéis los derechos de terceras personas. He organizado la sesión en cinco capítulos, incluida esta introducción. En primer lugar, lo que vamos a hacer es repasar el concepto de plagio. Vamos a ver ejemplos variados que han aparecido en prensa, en literatura, ejemplos de carácter general. Y nos vamos a ir, poco a poco, introduciendo en lo que es el ámbito académico. Después pasaremos a lo que es el plagio, que he llamado estudiantil, al que vamos a dedicar un capítulo específico. Y luego lo que vamos a trabajar es los derechos de autor. Por último, como recapitulación, dedicaremos un capítulo a cómo tenéis que trabajar para no cometer plagio. Además, entre otras cuestiones, hablaremos de la normativa de la Universidad de Cantabria, que es muy clara con respecto al plagio y al castigo que conlleva.